...al cambio. Y va a haber unas cuantas papeletas que supongan la perpetuación de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Y solo una va a garantizar que haya un presidente del cambio. Y esa es la papeleta del Partido Socialista Obrero Español. Así de sencillo. Así que yo lo que os pido es un último esfuerzo. Quedan 20 días de campaña. Sé que es verdad que llevamos muchos meses trabajando para intentar lograr el cambio. También es cierto que hubo gente que bloqueó ese cambio. Por eso hoy tenéis que decirle a todos los votantes socialistas que no se queden en casa. Aquí en Huelva, en toda Andalucía, en toda España. A quienes conozcáis. Decidles a todos los socialistas de corazón que el 26 de junio tenemos en nuestra mano el poder de cambiar las cosas en nuestro país. Y solamente el PSOE lo puede hacer. Así no es sencillo. Mirad. Yo voy a hablar de encuestas. Porque hemos visto muchas encuestas durante estos últimos días. Y hay varias cosas importantes que decir. La primera. Incluso en la mejor de las encuestas que le da el Partido Popular como primera fuerza política, que no va a ser así porque va a ser el Partido Socialista. Incluso en la mejor encuesta para Mariano Rajoy que le da primera fuerza política. ¿Sabéis lo que implica? Que no va a tener mayoría suficiente para poder gobernar este país. Porque el Partido Socialista no va a apoyar a Mariano Rajoy como presidente del gobierno ni al Partido Popular. Por tanto, por tanto, el cambio no tenemos. Está de nuestra mano. La segunda cosa que dicen las encuestas es que la unión entre Izquierda Unida y Podemos no suma el mismo número de votos que los que obtuvieron ellos el pasado 20 de diciembre por semana. ¿Por qué? Porque hay gente decepcionada con Iglesias durante estos últimos cinco meses que han bloqueado las cosas por su intransigencia, por poner los sillones antes que las soluciones. Y es verdad que hay otra gente de Izquierda Unida que no se siente reconocida en Pablo Iglesias. Por tanto, ¿qué os quiero decir por esto? Que la clave está en movilizar a todos los socialistas el próximo 26 de junio. Porque lo que dicen las encuestas es que a diferencia de los votantes del PP o a diferencia de los votantes de Iglesias, que sí que están movilizados, los nuestros no están todavía en elecciones. Y yo lo entiendo. Lo entiendo porque nosotros hemos sido los que más hemos hecho durante estos últimos cinco meses por intentar formar un gobierno y que ese gobierno fuera un gobierno de cambio. Hemos sido los que más hemos trabajado. Y nos frustra el haber visto y haber sufrido ese bloqueo entre Iglesias y Rajoy.